¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Illustrate. Tres sílabas. Illustrate. Acentuación en la primera sílaba. Illustrate. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Illustrate. A continuación, un ejemplo en una oración. ¿Uso un gráfico para ilustrar los resultados? He used a graph to illustrate the results. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. To illustrate this, they develop something they call the Chinese Remarguement. To illustrate this, they develop something they call the Chinese Remarguement. To illustrate this, they develop something they call the Chinese Remarguement. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Medio Avanzado, la cual tiene miles de palabras y frases avanzadas con su pronunciación, incluye todos estos temas que ves acá. Y además, no solo te quedes con esta guía, como sabes, para poder hablar de forma avanzada y con un alto nivel, es necesario aprender la jerga de cada área de trabajo. Por lo tanto, puedes adquirir otras guías y armar un curso de inglés con el vocabulario que sí vas a necesitar, o aquel vocabulario de tu área de trabajo, o aquel vocabulario que más te gusta, de tu área de interés. Así que revisa los links en la descripción.